Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la mansión de los Gordon, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este Black Mirror. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por pasar un ratillo con vosotros y disfrutar de esta misteriosa y oscura historia. Una historia, por supuesto, protagonizada por el amigo David Gordon, este muchacho, este joven, que regresa a la casa familiar después de la muerte de su padre. Recordáis, poniéndonos un poco en situación, habíamos tenido un primer contacto con la familia, habíamos tenido un primer contacto con esta enorme casona, con esta enorme mansión, y todavía tenemos mucho que descubrir. Veníamos de aquella puerta que veíamos ahí al final con ese tono azul, que veníamos de la biblioteca, y al parecer teníamos que abrir ese escritorio de la biblioteca, que al parecer era de Lady Gordon. Recordáis que parece que estaba cerrado. Bien, vamos a dirigirnos a esa otra puerta. Vamos a ir hacia allí, a ver qué nos encontramos por aquí. Esa puerta que veis como esa especie de tono rojizo. Comentábamos en el primer capítulo el problemilla, bueno, problemilla. Se hace un poco incómodo, ¿no? El tema realmente de los tiempos de carga muy abundantes, tiempos de carga que aparecen cada vez que cambiamos de sala. Está bien. Pero tiene otras cosillas técnicamente hablando, por supuesto, muy interesantes, como son los 60 frames. Parece que el juego tiene una de cal y otra de arena. Pero bueno, aunque yo sabéis que, como a todos, me gusta mucho que el apartado técnico luce bien, se vea bien. Pero para mí hay cosillas más importantes, realmente. Aunque es muy importante. Vale, veamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Algo había en este...? Exacto. Sin duda. Imaginaos una casa como esta. Mantener limpia una casa como esta. Vale, parece que hay algo... Un pendiente. Un pendiente. Eh... Vale, aquí hay... Vale, otro pedazo de foto. Contrido a todo lo que he aprendido hasta ahora sobre el hermano Edward, Lady Margaret aún lo worshipa. Vale, Lady Margaret. Bien, no parece que haya nada más por aquí, ¿verdad? No, no parece que haya nada más por aquí. Hombre, lo que hablábamos. Una casa como esta. Una casa como esta tan enorme. Vale, pendiente. Vale, un pendiente... Sí, parece bastante antiguo. Plata, podría ser. De acuerdo. Bien, veamos. Vamos, vamos a... Podemos pasar por aquí. Sí, podemos pasar por aquí. ¿Hasta la época de los romanos? ¿En serio? Sí que es el antiguo el clan. Ya sabéis que, bueno, en Escocia, ¿no? En estas zonas norteñas, pues, digamos que las familias no son como clanes. Y me parece que hablaba de los romanos. Bien. Parece un comedor. Vamos, sin duda. Una forma horrible. Una forma horrible, sin duda, de quitarse la vida. Vale, parece que tenemos que esperar. Nos vamos encontrando un montonazo de partes de fotografías, pero luego no las vemos en el inventario. ¿Sabéis a lo que me refiero? Por aquí no parece que haya mucho más. Aquí, encima de la mesa, diría que no hay nada. Porque realmente, cuando podemos interactuar con algo, aparece ese círculo desde bastante lejos. Hay algunas puertas a las que tenemos que interactuar con ellas tocando el botón A. Otras directamente, solo con acercarnos, ya nos vale. Vale, un pasillo. Y parece que llegamos a otra estancia. La mansión, castillo, gran casa, es terriblemente grande. Enorme, enorme. Es una casa que a mí personalmente me encanta, tío. ¿Sabéis? Ese toque tan... tan victoriano, a mí me gusta muchísimo. Sí, parece que está... que no está... obviamente no está muy apegado a la familia Gordon. Lleva su apellido. Pero ella parece que estuvo ya viviendo con su madre en India. Y no parece que haya tenido mucha relación con... Escuchar. El pendiente es de ella. El pendiente es suyo. El pendiente es suyo. Sí, es muy moderno en comparación con la casa. Bueno, hombre, oye, alguna cosilla moderna tendrá también, digo yo, ¿por qué no? Vale, el pendiente es de la abuela, ¿eh? El pendiente es de la abuela, sin lugar a dudas. De acuerdo, yo diría que en esta sala habitación yo no hay absolutamente nada más. Hay que jugar mucho con la cámara, ¿eh? Hay que jugar mucho con la cámara. Porque la cámara parece que está fija, pero podemos moverla. Y entonces hay que moverla un pelín. Hay que darle un poco de vidilla a esa cámara, queridos amigos y amigas. Vale, pues nada, vamos a ver aquí que nos encontramos. Porque parece que está estática, pero en realidad no es estática, 100%. Puedes moverla. Y entonces al mover la cámara, y a la vez que mueves a... Ah, damos al hall. Vale. Bien, vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí porque no vimos la parte izquierda de la sala. Vimos la parte donde estaba el fuego, pero no vimos que había en la parte izquierda. Entonces vamos a salir por aquí, por la derecha. Sí. ¿Y aquí qué podemos encontrarnos? Vale. Pues... El lugar es espectacular. No, eso no vamos a poder abrirlo. Parece que da la calle. Pero parece que tiene como esa par de... Vigas de madera para que no podamos abrirla. Y no parece que hay mucho más. No, no hay nada más. De acuerdo. Pues entonces vamos a regresar al hall. Y nos queda... Y nos queda... Que yo recuerde... Nos queda en la primera planta una escalera que sube... Y aquí en el hall hay otra puerta hacia la izquierda. Aquí. Exacto. De acuerdo, a ver dónde nos lleva. Realmente esta parte de primeras parece un poco liosa, pero bueno. Nada. Bien. Vamos bien con ella. Vale. Un viejo armario. Aquí no podemos volver hacia nada. Hacia nosotros. Un viejo armario. Sí. Un pequeño pasillo. Y llegamos a alguna estancia. Realmente los... El... El tema... De los tiempos de carga. Volvemos a volver a hablar de él. Está ciego. Vale. Menudo susto. ¿Quién eres sentado a sus oscuras? No te vi ahí. Me dio bastante una miedo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el que mantiene la hermana de ser cubierta en huesos. Mi nombre es Rory. Pleado de conocerte. Soy David Gordon. Sí. Acabo de venir hoy. ¿Sentado a oscuras desde cuando eras jardinero? ¿Conociste a mi padre? ¿Cuánto tiempo has trabajado por los Gordons? Siempre he sido un jardinero. Y hago un poco de pesca. Las locas están en mi lugar. Calma las nervios. Mira qué manos más huesudas, ¿eh? ¿Conociste a mi padre? ¿Conociste a mi padre? Voy a preguntarle de que estas curas está ciego. Lo que le hicieron. Sí. Lo que le hicieron. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es ellos? ¿Por qué estás sentado en la oscuridad? Está ciego David. Hay suficiente luz para mí, hombre. Oh, tus ojos. Me siento que no lo he crecido. Veo más que la mayoría. Oh, te dejaré para tu suerte, entonces. Se está poniendo ahí de latas, ahí. Pero bien. Being a Gordons can be a curse, laddie. Your father tend the hard way. Mind you, didn't follow in his footsteps. Tu padre lo aprendió por las malas. Blood. No humana, supongo que. Vale, parece un cuchillo de carnicero. Better safe than sorry. Venga. Para el bolsillo. Estupendo. Echemos un vistazo por aquí. ¿Qué tenemos? Vale. No parece que haya mucho más. Sus buenos chorizos. Sus buenos embutidos. Su buena panceta. Su buen tocino. Vale, aquí parece que hay algo. ¿Qué cogida? Un cable. Ah, puede que nos sirva para abrir el... La mesa. Un poco como Rory, eso es cierto. Puede que nos sirva para abrir el... La mesa. Rory just disappeared into the darkness. Y aquí hay otra puerta. Vale, o sea que... Vale, en la cocina... Aquí hay una puerta al sótano. 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 Vale, de acuerdo. Echemos un vistazo. Vale, decíamos que por aquí no hay nada más. Hubo un jamoncito. Me hay un pata ahí de jamoncito rico, bueno. Maravilloso. No parece que haya mucho más por aquí. Ah, vale, claro. Y aquí está el ascensor de servicio. Es un montacargas, un montaplatos. Y parece que vamos a poder usarlo... Conecta la primera planta... La primera planta con la cocina. Vale. Que seguramente vamos a tener que usarlo, montacargas. Bueno, lo normal es que se encuentre en la cocina. Eso es lo normal. Es un montaplatos, ¿sabes? Para montar... Para pasar los platos de la cocina de forma rápida a la mesa. Vale. Bueno, pues yo diría que ya está todo, queridos amigas y amigas. Nos queda... Vale, nos queda arriba. Pero antes de eso, vamos a echar un vistacillo a ver si con el alambre... Vamos a decir que el amigo David, según él, sabe algún truquele. O sea que puede que podamos abrir la mesa. Vale, una mesa que se encontraba arriba. Y ahora podemos usar el cuchillo o usar el cable. Vamos a usar el cable. Ah, ya está. Bien. Examinar. De acuerdo. Vale, acabamos de encontrar otro trozo de foto. De acuerdo, ¿qué es eso? Vale, no podemos mover. Parece alguna especie de placa, relieve, donde aparece una cabeza de una cobra, diría. Y tres serpientes más pequeñas. Vale. Bien. Vale. Cinco. 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 Uno más uno más uno más tres. Este sería tres. Esto está abajo, no lo sé. Ah, un segundo. Un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Vale. Aquí hay más signos. Es que había más signos como estos. Vale. Exacto. Vale. Ese sería tres más uno, cuatro. Sí. Nueve. 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 Entonces, si este es tres, entonces este... Sería seis. Seis más tres, nueve. Vale. Uno, tres, seis. Vale. No sé para qué nos sirve eso, pero vale. Sí. Le escribo con urgencia. Estoy buscando información acá sobre mi pariente durante nuestras conversaciones. Él hizo alusiones a la relación con su padre, pero no... No lo leo. No lo leo. Yo... Yo tengo que responder con... Escribiendo otra vez para insistir. Vale. La recuperación de su hijo depende de usted. Es que no me dio tiempo leerlo. No me dio tiempo leerlo. Va muy rápido. Pero bueno. No parecía muy difícil, ¿eh? Realmente, si se le oyera un poco más tranquilamente. Vale. Parece que hay una puerta. Vale. Bien. A ver. A ver. Habíamos dicho que este era tres. Tres. Este habíamos dicho que era seis. Tres. Vale. Este habíamos dicho que era uno. Y este no tengo ni idea. ¡Bum! ¡Bum! Ese es ocho. Ocho. Bien. Vamos a ver qué padre no quería que su propia familia encontrara. Vale. ¿Ahora, por qué eres tú? Una llave. Puede que sea para aquí. Aquí vamos. Sí. Bien. Estupendo. Vale. Este sitio se ha hecho desde lo que puedo decir. Pero debe haber más. ¡Qué un pedazo íntegro de héroe! Ah, son... Hay que... Son pruebas. Bueno, pruebas. Quiero decir... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Liberamos una. Son como... Sí, como pruebas. Sí. Viste, son como pestillos. Vale, entonces... A ver, espera. ¿Puede que haya otro aquí? Sí, aquí hay algo. ¿Y? Pulsar botón blanco o pulsar botón negro. Ah, espera. Negro, blanco. Negro, blanco. Negro, blanco. Blanco, blanco. Blanco. Negro, negro. Blanco, blanco. Vale, es con los colores. Espera, que hay aquí todavía. Es cierto que cuando conseguimos la llave había alguno más. Blanco, negro. Negro, negro, blanco, blanco, negro. A ver. O sea que ahora supongo que... ¿Hay que hacerla entera o hay que poner estos? Vale, a ver. Negro, negro, blanco. Ah, estamos en algún lugar. Bien. Bien, bien, estupendo. Joder, cómo moló, cómo moló esto de la mesa. ¿Qué pasa? A key and a note from father. Someone is tampering with my work. I know it. I know it. I hear them as they whisper and snicker. They sneak in when I sleep. This place isn't safe. I have locked my work away in the study. I am leaving now. I will put an end to this terrible torment one way or another. David. If you find this, then I am dead. The forces abroad here have got to me. I am sorry you have been drawn into this tragedy. The answers you seek are amongst the papers in the master study. Use them. Stay safe. I love you, son. Oh, my God. What happened here? What did they do to my father? Is this the key father spoke of? I've never seen a key like this before. It feels like father wanted me to keep it a secret. Vale, pero parece... Gira hacia arriba. Vale, no tengo ni idea... No, no tengo ni idea de cómo va esto. Vale, esto en principio... Es la llave de la... ¿Dónde va este muchacho? Esa llave parece que es la llave de la oficina de nuestro padre. Que es la que estaba en la primera planta. ¿Recordáis esa puerta enorme? Y ahora encontramos a este muchacho aquí. No tengo ni idea de quién es este muchacho. ¿Dónde va? Pues no tengo ni idea. Vale, mira. Ya que estamos aquí vamos a subir a... Vale, solo hay una puerta. Vale, ese alático. No, no parece que... Puede que no podamos ir todavía. Vale. Bueno, pues veamos. Tenemos que encontrar a este chavalín. Encuentra la cerradura en la que encaja la llave. Ah, no. Tenemos que encontrar... Vale, la cerradura es esta. No parece que tengamos que encontrar al chico ahora. No. Vale. Supongo que la cerradura... Será esta. Forzar cerradura. Abrir. Ah, podríamos abrir. Ah, ahora tiene sentido. Claro, claro, claro. La llave ahora tiene sentido. Vale, a ver. Un segundo. Pero ¿cuál era? Esta. Esa sí. Ah, podemos mirar. Vale, estupendo. Claro, es que no tenía sentido. Quiero decir, y esta movida que hace la parte delante de la llave. Pero claro, una vez que tienes la llave, puedes acercarte y entonces ya ves el dibujo. Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho, ¿eh? Misterio, intriga, suspense, los puzzles. Pero si teníamos la llave... Quiero decir, si la llave estaba en el armario... Claro, claro, si el padre escondó la llave para encontrarse y yo, nadie ha podido entrar en la habitación desde su muerte. Claro, si la llave estaba en aquel armario, eso quiere decir que el que dejó así la habitación fue nuestro padre. Vale, no, no quiero irme. Quiero echar un vistazo aquí. Por supuesto, vamos, sin duda. ¿Qué es eso? Puede que tendremos que encontrar algo para desatornillarlo, no sé. Vale, necesitamos encontrar algún tipo de papel, referencia, algo que nos diga. Porque si nos ponemos simplemente a toquetear por toquetear, no tengo ni idea de cómo va a ir la historia. Necesitamos algo que nos guíe y que nos haga como referencia, si no, no vamos a poder... Vale, esto parece la mesa de nuestro... padre. De acuerdo, echemos un vistazo. Solo falta el sello. Puede que sea alguna... Para sellar. Vale, otro pedazo de fotografía. De todo un poco. No parece que haya nada interesante por aquí, por aquí tampoco. Vale. El padre no habría colocado sus papeles en algún lugar tan obvio que una caja de desatornillo. Quienes que ha hecho esto habría buscado el cuarto después de que se vean en la desatornilla. Tal vez no encontraron lo que estaban buscando. Entonces buscó a alguien. Ah, un doble fondo, tío. Alguna especie de compartimento secreto. ¿Es una fotografía? Vale. La capilla, las crónicas de la familia... Espero encontrar respuestas aquí. ¿Es una fotografía? La capilla. La familia. Puedo encontrar respuestas allí. Allí. ¡Hombre! Vale, esto ya es otra cosa. Vale. Vale, uno. Cinco. Puede que sean las vueltas que hay que dar. Uno, cinco, dos. Uno, cinco, dos. Uno, cinco, dos. Uno, cinco, dos. Tercera desaparición, ¿eh? Los ojos grises, joder. Los ojos grises, joder. No seas sorprendido si otros aseguran que entiendan lo que viene a ti. Esto suena como si el abuelo Edward era dispuesto a tomar medidas drásticas para enforcer su will. Qué majo el abuelo Edward, ¿eh? Joder, da gusto, ¿eh? Qué majo. Qué señor más agradable, de verdad, el abuelo Edward. Vale, aquí tenemos otro cajón. Qué majo y qué agradable, de verdad. Pagar la mitad de lo que pide, reenviar a los abogados. Joder, qué majo. El abuelo. Qué majo el abuelo. Muy majo, señor. El abuelo Edward, ¿eh? El abuelo Edward, ¿eh? El abuelo Edward, ¿eh? El abuelo Edward, ¿eh? Que majo el abuelo Edward, ¿eh? Que majo el abuelo Edward, ¿eh? ¿Qué majo? Madre mire, Dios. Los abuelos están ahí. De nada a tu perro. El abuelo que inhabita esta tierra ha desvaneado en la muy caja de las walls. Y si no te desvanezca, va infectar a tu familia. Contacte al abuelo. Tenga esta hermana cerrada, así que no nos preocupen. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. El pequeño sería 1, 2, 3, 4, 5. Y el grande, 1, 2. ¿Eso? No. No. No, claro que no. Sería demasiado sencillo. Vale, no podemos irnos de aquí hasta que no saquemos eso. Bien, pues, veamos. Puede que sean números. Vale. Entonces, el pequeño sería 1. Que, por cierto, no hay ninguno con 1. 1, 5, 2. El 1 sería... Es que no está aquí el 1. El 1, 5, 2. El 1, 5, 2. Parece como una nota sobre la cifra en la tabla. 1, 5, 2. Sí, pero... Es que no tenemos tampoco números. 1, 5, 2. Es que no sabemos cuál es. El 1 en la primera no está. Que la primera... El 1 es el signo este que se repite en la de 5. Ese es el 1. Tenemos el 1, el 3, el 6 y el 8. Pero el 1 en la pequeña no está. El 5 no sabemos cuál es. Y el 2 tampoco. Maravilloso. Nos falta una referencia. Es que nos falta algo... Nos falta una referencia para conocer los números. Y es que algo se nos está pasando. Tiene que haber algo en esta habitación. Algo tiene que haber en esta habitación. Lo que pasa es que esta mesa ya la vi 10 veces. Algo que nos haga 1, 2, 5. No tenemos referencia. 1, 5, 2. Claro. Es que no me di cuenta que se puede mover la cámara. Claro, 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 claro. Es que me emparanoyé con el dial. Vale. Bien. Vale. ¿Y esto qué nos indica? No podemos mover hacia la derecha. No podemos mover. Vale. Hacia la derecha no podemos mover. Bien. ¿Pero qué nos indica eso? Sí. Eh... 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Si este... Este es... Vamos a decir que este es el primero. Vamos a decir que este es el segundo. Vamos a decir que este es el tercero. Que no lo tengo muy claro. No sé yo si lo estaremos haciendo bien. 4... Y 5. Es esta especie de n rara. Vale. Entonces sería... Claro, es que si tienes una referencia... ¿Espécie a...? 5. Y 2. Esa especie de a... ¿No? Esa especie de a... ¿No? Pues entonces al revés Pues entonces esto tiene que ser 5 Este tiene que ser 4 Este tiene que ser 3, este 2 y este 1 Vale, entonces Si el de fuera es el 2 Entonces tiene que ser El grande Tiene que ser este El 5 Que sería este Y el 1 Que sería esa especie de N Vale, bien Bien, estupendo Recordar Siempre 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 mover la cámara Mover la cámara, tío Ya veis que Luego el puzzle en sí Es relativamente sencillo Pero Claro, se te pasa el tema de mover la cámara Y la liaste parda Vale, aquí supongo Y aquí parece que podemos usar y colocar Gracias, David Gracias 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 Stop Es el niño Es el niño Importante Esto nos sirvió de aprendizaje Nos sirvió de aprendizaje Porque nos estuvimos un poco atascados Y era una pijada Simplemente el hecho De no mover la cámara Importantísimo Porque luego ya veis que la resolución Es relativamente sencilla Relativamente sencilla Tampoco es simplemente un minuto Pero el tema de Mover la cámara Pero bueno, esto nos sirve para aprender ¿El niño? ¿Has visto él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Qué te dije de lo que me distrae en mi vida? No ¿Qué? ¿Estás bien, señor? ¿Qué? ¿Qué pasó, David? El niño Pero ese era Edward Edward Se pone interesante Como mola, tío Tema de Esa historia clásica De fantasmas ¿Sabéis? Eso A mí personalmente Me gusta mucho Ese tipo de historias Con ese toque Como hablábamos Gótico Vale, parece que descansamos un poco También los ve Como su padre Hablar en sueños Que veo mi padre Hablar en sueños Gracias Gracias Estoy súper de acuerdo No, no entendí ¿Qué? No entendí No entendí No entendí No entendí No entendí Oh, y el maestro Andrew pregunta si le hubieras unido en la biblioteca, después del beso, por supuesto. Gracias, señora Cranin. De acuerdo, la sirvienta nos dice que tengamos cuidado con esta casa, que esta casa volvió loco a nuestro padre. Y nos dice que también vemos... Vale, parece como una especie de quick time event. Mi padre también los vio. ¿Está súper interesante, eh? Muy interesante. El niño y el viejo. Supongo que el niño sería nuestro padre. El niño. Yo creo que el niño es el padre, es su padre, ¿no? Es el hijo de Edward. Es su padre de niño. Bueno, supongo que pronto lo sabremos. De acuerdo, parece que teníamos que ir a la biblioteca, ¿no? Después de desayunar, por supuesto. Elsa sabe más de lo que me quiere decir. Sí. Objetivos actualizados. ¿Quién era el niño? Descubre lo que sabe a Elsa. Y además tenemos alguna cosa interesante aquí del diario. El recibimiento de mi llegada ha sido tan frío como los muros del castillo. Aunque Andrew Harrison, el abogado que contactó conmigo por parte de mi familia, ha hecho que todo lo posible para que me sienta bienvenido. El personal parece tan extraño como mi propia familia, con una doncella que entra y sale de puertas cerradas y Rory. Y el viejo jardinero que me advierte que un oscuro secreto familiar sin querer compartir más detalles conmigo. Las cartas que he encontrado por la casa reflejan la obsesión de mi padre por lo oculto. Pasó gran parte de mi infancia estudiándolo, viajando por el mundo en busca de libros esotéricos. Y el abuelo Edward. Sus cartas y notas hacen que la admiración que la abuela Marga le siente por él sea incluso más desconcertante. Para Edward la gente no tiene nada más que ganado, solo marionetas a los que manipular. Espero que las alucinaciones que he sufrido sobre el niño, por reales que pareciesen, sean solo el resultado de las tribulaciones de estas últimas semanas. Quizás sean recuerdos de mi juventud o quizás sean los primeros pasos hacia la misma locura a la que sucumbió mi padre. Es algo que sabremos en los próximos capítulos de este Black Mirror. Vamos a dejar el capítulo de hoy, vamos a dejar al amigo David con toda esta historia, con toques de misterio, intriga, suspense, terror. Vamos a dejarlo descansar y continuaremos en el próximo capítulo la historia de David Cordon, protagonista de este Black Mirror. Os agradezco que hayáis estado ahí, si os ha gustado por favor no dudéis en dar un buen like, que como siempre digo a vosotros no os cuesta nada. Es un simple clic y ayuda muchísimo y nos vemos de nuevo en esta gran casona, en esta gran mansión. Sin más, like, favoritos si os gustó, dislike si os gustó, en comentaros lo que queráis y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.